En el municipio de Agustín, Codazzi, se exigirá carnet de vacunación contra el COVID-19 para ingresar a diferentes eventos masivos. En el día de hoy me encuentro aquí para comentarles los avances positivos que hemos tenido en el Plan Nacional de Vacunación aquí en el municipio. Tenemos vacunados un aproximado de 24.000 personas, lo cual ha favorecido a que disminuyan la incidencia y la mortalidad de COVID en el municipio de Agustín, Codazzi. Por lo cual, los invito a todos, aquellas personas que quieran hacer parte de toda actividad folclórica, recreativa, cultural, religiosa, deportiva, que se realice de este momento en adelante, a que porten su carnet de vacunación, el cual debe presentarse o debe ser un requisito para que puedan participar en cualquier evento. No solamente los participantes, sino todos los actores que estén involucrados en este proceso. Me refiero a todos los organizadores, a todos los participantes y a todo el personal que quiera participar. Por lo cual, los invito a que nos vacunemos. La vacunación sigue, tenemos unificación de etapas, toda persona mayor de 18 años del municipio de Agustín, Codazzi, puede vacunarse. Tenemos puestos en varios sitios del municipio, o sea que no tenemos excusas para no vacunarnos. Agustín, Codazzi se reactiva con responsabilidad. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.